Estas son las horas de comienzo, esta noche está perdida, encontremos los dos. No me pregúntes si no lo dores, quiero olvidar de la mitad que soy. Piensa que tan solo soy un hombre, y si yo no me asombre, vuelvo a un balda de valor. No sé, en el estado donde eres, adose que mi tristeza necesita tu calor. No sé, en el estado donde eres, adose que mi tristeza necesita tu calor. No sé, en el estado donde eres, adose que mi tristeza necesita tu calor. No sé, en el estado donde eres, adose que mi tristeza necesita tu calor. No sé, en el estado donde eres, adose que mi tristeza necesita tu calor. No sé, en el estado donde eres, adose que mi tristeza necesita tu calor. No sé, en el estado donde eres, adose que mi tristeza necesita tu calor. No sé, en el体 you are. Y en el estado donde eres, adose que mi tristeza indisponible. No sé, en el estado donde eres, adose que mi tristeza necesita tu calor. ¡Bravo! ¿Qué Toma? ¿Qué Toma? ¿Qué Toma? ¿Qué Toma? ¿Qué Toma? ¿Lada de Perocorio? ¿Y China? ¿Qué Toma? ¿O qué le das? ¿Qué Toma? Jajaja o tu boca vuelo tus manos o tu boca wey ah no me con la impaciencia en la suerte nada no llegada mas no se no se no se deciste como o 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